¡Oh hey minasán! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os vengo a hablar sobre el anime de Kaiju número 8. Ya hemos podido disfrutar de los primeros 12 episodios de este anime, entonces no he podido evitar sentarme aquí y venir a compartiros mi opinión acerca del mismo. En su momento ya sabéis que yo empecé la obra con el manga, con este primer tomo, me gustó un montón pero decidí priorizar otras muchas obras pues que evidentemente tengo en activo dentro de mi colección de manga y mis lecturas actuales. Por lo que cuando anunciaron que iban a hacer el anime fue un ok, perfecto, vamos a esperar a ver que nos ofrece esta obra en animación y pues luego ya podía decidir si continuaba la obra en manga, me quedaba con el anime, etc. Esto lo suelo hacer de vez en cuando con obras que quiero conocer pero que igual no tengo el tiempo para dedicarme a ello. Así que bueno, de las manos de Production Ije nos llegan estos primeros 12 episodios que yo personalmente he podido disfrutar en Crunchyroll y pues bueno, os voy a contar un poquito de qué va para todos aquellos que no conozcáis la obra. Esta obra nos lleva nuevamente a Japón, pero un Japón que ha sido atacado o que va siendo atacado desde hace unos años por unos seres muy grandes que han llamado Kaijus. Son seres muy destructivos, de diferentes tamaños, diferentes características pero en general pues que no hacen bien a la faz de la Tierra. Y para poder hacer contra a estos seres han creado el cuerpo de defensa y también el cuerpo de limpieza digamos el equipo que se encarga por un lado de eliminar a estos seres enormes y por otro lado el equipo que se dedica a limpiar, a quitar estos seres del pavimento, de las calles y pues básicamente hacer que la vida continúe con la mayor normalidad posible. Nuestro protagonista Kafka trabaja en este segundo grupo, en el de limpieza eliminando todo lo que el cuerpo de defensa ha dejado a su paso, básicamente. ¿Qué ocurre? Que este buen hombre, pues su sueño siempre ha sido ser parte del cuerpo de defensa pero ha sido rechazado en múltiples ocasiones hasta el momento en el que vemos la historia que ya tiene una edad y por las esperanzas se van perdiendo. Por X motivo, por X cosa que ocurre, Kafka y un compañero terminan en el hospital. Y en ese momento en el que pues él está ya recuperándose un poquito, entendiendo un poco qué había pasado delante de él aparece un pequeño Kaiju volador y... se lo merienda, digámoslo de una manera así... sutil, digamos ese Kaiju chiquito decide entrar directamente en Kafka y le aporta la cualidad de convertirse en Kaiju. Haciendo que Kafka, pues a raíz de este acontecimiento, termine siendo llamado Kaiju número 8. No os voy a contar mucho más, o sea, os he dado pinceladas básicas de la historia, es literalmente el principio lo que os he comentado, porque no quiero revelar mucho más, no quiero contaros mucho más. Pero bueno, en base a este argumento, ¿qué creo yo que funciona dentro de Kaiju para que guste tanto? Para que haya atrapado a tanta gente y para que ya estén trabajando en la siguiente parte del anime porque esto ya se ha hablado, o sea, que la producción de Kaiju número 8 en anime continúa. Lo primero, por parte de argumento, creo que es una obra que recuerda a otras muchas obras que han gustado cosa que es bien, no digo que sea algo para nada malo, o sea, a mí me gusta que tenga pinceladas de otras obras que digo, ay, pues me recuerda a esta obra, o ay, me recuerda a esta otra. De mi punto de vista, me recuerda muchísimo, por supuesto, a Parasite, a Kisei Jose no Kakuritsu que ya sabéis que además es un anime que me gusta mucho, que me impactó hace un montón de años y sigo teniendo su opening como tono de llamada. También tiene un deje, en mi opinión, a Shineki no Kyojin, cómo se desarrollan ciertas cosas, etcétera, sobre todo la parte de humanos contra seres extraños y cómo reaccionan al respecto, pero bueno, son leves pinceladas. Y también tiene una fuerte referencia a Godzilla o Gojira, como queráis pronunciarlo, por todo el tema, pues evidentemente, de Japón y este ser que tanto han trabajado en su cultura. Tiene ahí un deje que me recuerda mucho a las diferentes películas y lo que se ha trabajado de Godzilla. Algo sin duda ultra destacable de esta obra es su humor. Y es que Kafka, aparte de evidentemente ser un señor con su vida, con sus preocupaciones, es una persona con un humor muy absurdo que me gusta mucho y le da ese toque extra más desenfadado a una historia, pues que si apocalipsis, que si destrucción, pero tiene ese toquecillo de humor que le aporta el protagonista y que es muy divertido. También el hecho de que el prota sea mayor de lo normal, de lo acostumbrado en protagonistas, que no sea un adolescente o que no sea un joven adulto, hace también que sea distinto, o sea, tiene más de 30 años. Entonces digamos que ya está en otra etapa de vida y nos hace poder conectar con él de manera diferente, ¿no? Está en esa última posible oportunidad de conseguir lo que él quiere, o sea, está en el filito del ya no poder. Entonces digamos que nos pone a Kafka en una situación distinta a la que hemos podido ver en otras obras. Es una obra que no se toma el tiempo de desarrollar nada. Y esto podría ser negativo en muchos aspectos, pero en Kayu 8 funciona muy bien. La obra no se para a explicarte ni de dónde vienen los kayus, ni por qué aparecen, ni por qué se ha creado el cuerpo de Fence. Tampoco te explican Kafka cómo puede utilizar su poder, cómo hace las diferentes fases, cómo activa ciertas partes de su cuerpo en base a ciertos momentos. O sea, no te explican nada, no desarrollan nada. Te van dando algunas pinceladas de ciertas cosas para que la historia tenga coherencia, pero como tal no se paran a explicarte nada. Como espectador no lo necesitas, es decir, es una obra que funciona muy bien, que es muy frenética, que hay mucha acción y tú no pides que te expliquen todo. Es como tú como espectador asumes el momento que estás viendo. Es como es Japón, tiene esto, esto y esto, pasa esto, esto y esto. Y punto. No echas de menos que te cuenten más cosas. No sé cómo explicarlo. A lo mejor algunos que me estáis viendo que ya habéis visto el anime o habéis leído el manga, decís, pues humano, a mí sí me ha hecho falta o sí he necesitado, como que me ponga más en contexto. Yo personalmente desde mi punto de vista no lo necesita o yo personalmente no lo he necesitado como espectadora. Simplemente he dejado fluir la historia. Así que, por ejemplo, al final del anime han metido un poquito más de datos, un poquito más de información, un poco más de desarrollo. Pero lo justico, lo justico para que el anime funcione. Entonces, por ese lado, bien. También me ha gustado. Es distinto. O sea, no se han parado a hacerte ahí el culebrón de la vida y ha ido a pincho. Otro de los factores que creo que hace que Kaju8 funcione es el corazoncito. Y es que muchos empatizamos con Kafka porque él quiere ser del cuerpo de defensa y sabemos el motivo. O sea, de lo poquito que nos explica Kaju8 es el contexto del pasado de Kafka. Parte, no todo. O sea, literalmente nos dan cuatro pinceladas de su infancia y ni tenemos muy claro ni este señor de dónde viene, ni por qué se encuentra en esa situación. O sea, nos dan muy poquitos datos, muy poca información. Lo que sabemos es que este chico lleva soñando desde muy jovencito que quiere ser parte del cuerpo de defensa porque algo ha ocurrido en su pasado para que decida serlo. Entonces es como que todos empatizamos con él y todos nos ponemos en ese mood de es tu última oportunidad. Se junta un poquito todo y hace que empatices un montón con él, cosa que es bien. Otro aspecto que yo tengo que sí o sí recalcar de esta obra, que no tiene por qué ser decisiva para nadie, pero a mí me encanta, es toda la parte de la banda sonora y la música. Que el señor Dan Reynolds, cantante de Imagine Dragons, mi grupo favorito, sea coautor del opening, a mí me da la vida. Y que One Republic sea quien hace el ending, que por cierto me encanta, bueno, a mí me fascina. Y le da un toque muy diferente. Además luego durante el anime hay un montón de canciones, un montón de música, que a mí me ha flipado. O sea, es full el estilo de música que me encanta y lo he disfrutado un montón. La parte de la animación no está para nada mal, tiene momentazos muy buenos, sí que en algunas ocasiones queda un poquito plano, pero más allá de eso, o sea, yo es que lo he disfrutado como una niña pequeña. Hace tiempo que no vivía un anime así, pero no estaba en modo analítico, o sea, he fluido muchísimo con el anime, he fluido muchísimo con la historia y la he dejado ser. Y con el tema de fluir máximamente, tanto con la historia, con el desarrollo, con el anime y con todo, es una obra que he visto doblada al castellano. Llévenme una hoguera si quieren, me da igual. Crunchyroll, en este caso, nos daba la oportunidad de ver el anime doblado al castellano, aparte de otros doblajes, excepto en los últimos dos episodios, que en este punto en el que estoy grabando este vídeo aún no tienen el doblaje en castellano, pero ya he visto los episodios en japonés, pues para terminar la obra y hablaros de ella y demás. Lo he disfrutado tanto en castellano, muchísimo. O sea, ha sido un anime que me ha acompañado, que me ha visto un montón de episodios seguidos, he disfrutado como una enana. Ha sido un momento para mí como de volver al anime como cuando lo veíamos en la tele, en no estar tan focus, tan analítica, fluir, disfrutar de la obra de manera como antes, digamos un poquito. Y me ha encantado. La verdad, no sé, lo he visto así, no iba al día con los episodios hasta alcanzar los últimos. Vi creo que cinco o seis episodios del tirón, porque me encantó. O sea, lo he disfrutado un montón. Así que, ha sido volver un poquito a ese pasado, a como veía yo anime antes y me ha gustado un montón. Así que bueno, en definitiva, no creo que Kaiju 8 sea el anime de vuestra vida ni de la mía, pero es un anime que funciona, que es muy divertido, que ha gustado mucho, que yo creo que es un anime que no promete mucho más de lo que vemos. Evidentemente tiene ese punto extra de los Kaijus especiales que aparecen y demás, pero no creo que sea una obra excesivamente pretenciosa que quiera ser guau, el descubrimiento de tu vida y que ofrezca algo que nunca hemos visto, porque como ya os he comentado, es un anime que recuerda a muchas otras obras. Es mera y pura diversión, porque es una obra que se esperaba, que se sabía que se iba a animar y pues que el manga estaba gustando mucho, pero yo creo que mucha gente se ha dejado sorprender por esta obra de la cual igual no esperaban nada en específico o igual no sentían que querían verla, pero a mí es que me ha encantado. O sea, ahí estoy como muy contenta de haber disfrutado de Kaiju 8 con muchas ganas de seguir el anime porque en este punto no siento las ganas de pasarme al manga, porque siento que el anime ya me ha aportado todo lo que necesito de esta historia, a lo mejor en algún futuro si me pica mucho la curiosidad salto al manga, pero en este momento ya os digo, cuando estoy grabando este vídeo no lo necesito, esperaré pacientemente a que salga el anime y lo disfrutaré en anime y si es doblada al castellano pues perfecto, si no lo veré en japonés pero mira, super guay, le he sudado un montón y con toda la efusividad que os puedo aportar en este momento entre que sigo resfriada y es muy pronto por la mañana os he animado a dar una oportunidad si aún no lo habéis hecho de verdad os animo a ello y que me dejéis en comentarios qué os ha parecido si a partir de este vídeo os vais a ver el anime os volvéis y me escribís ahí un comentario o si ya habéis visto el anime también me comentáis qué os ha parecido a vosotros si esperabais algo y os ha decepcionado o no esperabais nada y os ha sorprendido todo lo que sea os estaré leyendo en comentarios os iré actualizando cositas sobre otros posibles animes que vaya viendo y esas cosas como siempre nos vamos viendo en redes y por aquí y por mi parte solo me queda recordaros que si queréis apoyar mi canal, mi contenido y todo lo que hago en los celulares de YouTube no olvidéis que tengo la opción de miembros del canal siempre activa aquí abajito entonces suscribirse tenéis uno que pone unirse y en la descripción tenéis un link que si clicáis por los dos se os despliega toda la información acerca de esta miembrosía sus diferentes categorías y beneficios para vosotros y ahora sí que si os ha gustado este vídeo no olvidéis de darme un like y si todo suscribiros aquí vamos a los hechos y nos vemos muy pronto de un nuevo vídeo mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!